...el pistole tanto de salida a la fiesta del 2011... ...en honor de nuestra patria a la Virgen de la Antigua... ...como no podía ser de otra forma, con nuestro carácter indicativo... ...y propensas de nuestras fiestas... ...no podíamos repasar la ocasión... ...para pedir a nuestro alcalde... ...regresar a nuestra plaza mayor... ...jugar donde siempre hemos lanzado... ...el subgrasmo... ...y luchar por nuestras ciudades... ...y si algún día nos arrebatan... ...también nos arrebatan nuestras fiestas... ...también nos arrebatan nuestras fiestas... ...alista de Guadalajara... ...vainá... ...divertidos con vuestos sueños... ...y rincones de Guadalajara... ...y rincones de Guadalajara... ...también nos arrasar... ...y rincones de Guadalajara... ...en un vídeo... ...es una sola pequeña conversión... ...si alguna molestia... ...también nos arrebatan las fiestas...